Bueno, Jacqueline no quiere salir ya, ¿verdad? No, definitivamente que no, porque como ya lo mencionaba Cindy, esto es algo que realmente nos emociona, es algo inexplicable, ropa, maquillaje, zapatos, carteras, es algo que nos encanta, esto nos pone felices, quiero enseñarles, miren esta faldita me acaba de encantar el color, ustedes saben que me gusta el color rosado y esta está hermosísima, está bellísima, pero como aquí solo venden al por mayor, no me puedo llevar una sola faldita, así que ni modo me voy a quedar con la ganas. Ya cuando decidamos ser empresario, Cindy, por favor. Pero ¿sabes qué va a ser lo malo al momento de llegar a ser empresario? Nosotros no vamos a querer quedar con una ropa. Nos va a ir mal en el negocio. Va a estar difícil la situación, pero no imposible, sí se puede. Un sacrificio. Bueno, entonces, dígales a nuestros amigos que estarán viéndole pronto, redes sociales, algún teléfono en el cual le pueden contactar. Sí, nos pueden contactar en Facebook como distribuidora RB o también en Instagram, ahí nos pueden seguir, ahí suben unas cuatro o tres estilos más recientes y ahí nos pueden contactar, ahí te encuentras en el teléfono, en las redes. Ya queriendo tratar lo que es como distribuidoras de app, o sea, puede haber un menor precio de los que los mencionó, de todo lo que hemos visto, o sea, ya queriendo llevar en cantidad. En algunos artículos se le puede hacer algún descuento. Si alguien ya lleva más de una docena, se le hace descuento. Sí, se le podría hacer un parco de descuento. Qué bueno, bueno, sí, sí. Para usted que ya es empresaria y que sí vende, no como nosotras, que pretenderíamos usarla todo el tiempo, pues ya sabe dónde venir a pedir, ropa cómoda, bonita, de la nueva y pues a buen precio. Muy bien, y nosotros vamos a seguir, señores, conociendo qué tiene Santa Rosa de Lima, acá en el centro, ya casi vamos a pasar por ahí, al parquecito también. Muchas gracias, así que, miren la ropita, a ver, ahí está la ropa para caballeros en un lugar más apartadito, porque lo que más abunda y más se compre es la ropa femenina, pero pues no le quitamos el dedito a la ropa de hongo, está muy bonito también, me gustan estas camisas, los colores. Ahí están los chores hawaianos, también, para que pueda ir a la playa. Y bueno, y hay de todo, va. Bueno, y qué traje de baño le gustó, Cindy y Jacqueline. Nos fuimos a la ropa. Ah, lo que te fueron más a la ropa. Otra cosa, ya vi los chores, las faldas y las blusas y hasta me olvidé de los trajes de baño. La excelente combinación con el rojo, Cindy. Y ese está bonito. Es hermoso. ¿Cuál? El fucsia. El rosado. Es rosado. Rosado. Sí, el rosado. Lo que pasa es que mis ojos no están... Tus ojos ven fucsia. El sol me está molestando. No, pues sí, acá sí va a otro nivel, ¿verdad? Sí, todos estos son distribuidos. Bueno, y después de la ropa pasemos a ver también a Bazar, Calzado, Velázquez. Que no solo... Bueno, Bazar es todo, ¿verdad? Sí, aquí tienen los platos, paylas, ateres, que nosotros usamos en nuestros hogares. ¿Quería ver algo, no? No, vamos a presentar nada más lo que son los peroles para cuando usted quiera hacer el requesón. La regadera. Quinceañera. Está... Ah, y no los... El gran vencidote de quince años. La quinceañera, de verdad. Cuando nosotras cumplamos quince. Que falta mucho todavía. Entre más quince. Vamos a cumplir quince. No, pues mira, pues hay de todo, ¿verdad? Sí, por eso que se llama comercial, bazar. Y calzado. Calzado, o sea, porque hay de todo, de todo un poquito. Hablando de todo, pues sí, miran los peroles para coser los tamales. Para también, ¿cómo se dice? Para hacer el requesón. Ahí nos queda de todo un poco. Y están los comales. Exacto, inoxidable. O las que sean inoxidables. Esos cucharones que usan las fronaduras también. Y el platillo de sopa y todo eso va. Bueno, hay todos, señores. Hasta donde se puede poner la tortilla. En la calle principal de Santa Rosa de Lima. Sí, pero también estamos en la calle de San Juan. No tenemos a cuidado de San Juan. No hay todavía no hay todavía. No hay todavía. Porque estamos en una de las calles principales. Donde hay mayor negocio. Y para hacer una calle principal, no sé si es que... Porque venimos nosotros. Ya ha desaparecido la gente. Yo creo que es por el día. Quizás este no es el día de mayor negocio. Supongo que los días de mayor negocio son los... Hoy es miércoles. Yo creo que fin de semana. Este creo yo. Exacto, como dicen, que principalmente han de venir los fines de semana o a principios de semana. ¿Uni, por qué no le preguntamos a quién? ¿De casamiento están allá? ¿De qué? Vestidos de casamiento. Vestidos de casamiento. O sea, acá hay de todo, ¿verdad? Sí, aquí hay de todo un poquito. Así es que usted puede venir a Santa Rosa de Lima, calle principal. Acá, pues, nosotros vamos a seguir el recorrido. Cuando hablamos de casamiento, pues, vestidos. Estamos viendo uno también al fondo, ¿verdad? Con un maniquí. Sí. Por si su sueño es casarse. Y si no, pues, aguantarse. Salió bien, ¿verdad? La rima. O sea, que hay de todo, señores. Y para aquellos... ¿Están casados? Exactamente, para aquellos que jalaban agua en cantarito. Yo me recuerdo que en más de alguna ocasión agarré un cántaro así como de este tamaño y me lo puse a la cabeza para ir a jalar agua. Con una cosita aquí que se ponía para que no molestara y se mantuviera el equilibrio. Para mí lo más curioso es que cuando iba con el cántaro así y llevaba agua, llegaba a la mitad. Porque iba a la mitad de llevaba. Pero así tambalea más. No, pero ahorita pueden hacer algún equilibrio. No, ahorita no. ¿Lo pueden sostener en la cabeza? No, se cae, se cae. Porque para hacer equilibrio con un cántaro se pone un yagual acá. Que en la cabeza igual que hay algunos peores. Pero hay algunas que no. Y tiene que pesar. Y tiene que tener peso. A ver. Y claro, teniendo práctica. Pero yo hace millones de años que no busco un cántaro. Así que ya no. Bueno, continuamos entonces. En la calle principal de Santa Rosa de Lima, señores. ¿Qué lugar nos vamos a recorrer hoy en lo que es El Salvador? Tal vez lo asomamos en... Sí, distribuidora. Distribuidora. Muy bonita la verdad. Aquí se ve que hay bastante variedad. Aquí todo. Muchísimo, muchísimo. Llegamos al mercado también donde venden de todo. Santa Rosa de Lima, el lugar de los limeños. A veces me preguntaba de que por qué le decían a los limeños cuches. Será que... Es una palabra así como un poco ofensiva, ¿verdad? Pero pues a Santa Rosa de Lima le dicen cuches. ¿Por qué? A los de acá. Pues no sé si comían mucho... Mucho cerdito, eso. O sea, es palabra un poco ofensiva, pero pues así tienen en su eslogan. Figurado en el equipo de Santa Rosa de Lima. Ya que hemos visto de todo. Miren, bonitos almacén. Más bien, bonitos lugares de distribuidora, pa. Creo que los hemos equivocado. Deberíamos de pasar para el otro lado, compañero. Vamos a ver qué los tienen por allá. Porque por aquí creo que íbamos finalizando. ¿A dónde está el mercado? ¿Ese es el mercado? Ah, mírenlo. Tenemos el mercado de frente. ¿Quieren ir a conocer el mercado? Vamos a conocer el mercado de Santa Rosa de Lima. Aquí pues les vamos a demostrar cómo está el mercado de Santa Rosa de Lima. Por si usted es de Santa Rosa de Lima, escríbanos y suscríbase. Si por primera vez está viendo alguno de los videos de nosotros, ¿no? Ya que el y Cindy. Claro que sí. Claro que sí. El objetivo nuestro es darle a conocer hasta donde usted está. En cualquier país que nos esté viendo. Que se suscriba para conocer un poco más de nuestro, de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestros lugares mágicos, esos ricos mágicos que siempre, desde el principio de los videos, les hemos venido comentando. Bueno, pasemos a conocer el mercado de Santa Rosa de Lima. Bueno, cuando hablamos de Santa Rosa, pues ahí está, nomás que está tapeado todo de publicidad. Santa Rosa de Lima. Así que ya conoceremos también, no solo el mercado, sino que también conoceremos el lugar donde venden el oro más adelante. Conozcamos un poco de Santa Rosa de Lima. Y la dicha, ¿no? Pues claro, hay que pasar. Hay que pasar nivel 2 y nivel 1 en Santa Rosa de Lima, en los mercados. Así que recuerde, nosotros llevándole lo mejor. Hemos estado en un solután, pero aún después continuamos acá en este bello y hermoso departamento. De un solután. Y acá, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. De Timmarín, de Timmarín. De Timmarín agarremos. Entonces acá vámonos. Ok. Eso no es Timmarín. No, eso no es Timmarín. Es empoderamiento. Pues el mercado, señores, es uno de los que hace Adito, ¿no? Y Adito tiene lo que es el mercado acá con los comerciantes. Tienen de todo un poco también. Así que cualquier cosa, pues, debe ser venir al mercado de Santa Rosa de Lima. ¿Podemos conocer algo de lo que tienen acá? Sí, sí es. Miren esta. Pues ahí hay de todas las cosas femeninas. Bueno, pueden preguntar por cualquiera de los turistas que vengan del exterior. De cualquier país, pregunten qué tienen acá. Y ustedes lo pueden ir a buscar en solo la entrada. Pide número 2. De Santa Rosa de Lima. Sí. Lugar hermoso, por cierto. La verdad, anteriormente... Mira, Santalia. Me de pie. Pero anteriormente nosotros les estábamos mostrando un poquito de uno de los mercados que nosotros les tenemos en Musulután. Y pues ustedes pueden apreciar la diferencia de aquel a ese. Sí, la verdad, me gusta este mercado. Pues para ser un mercado está muy bonito, muy ordenado, muy limpio. Muy variado, hay de todo también. Hoy sí llegamos. Bueno, síganos en nuestro siguiente video, Jackal y Cindy, para recorrer lo que es el Mercado Santa Rosa de Lima. Gracias.